Hola a todos, mi nombre es Esperanza Hernández Dominichet, la popular pancha. Tuve el honor y el privilegio de haber sido convocada a ser partícipe de este proyecto maravilloso de Macondo, a estar allí para establecer sus inicios, sus primeras danzas. Entre los años más o menos 1994-95 ingresé al grupo y permanecí en él por un espacio de más o menos tres años, tres años y medio. Cuando me tocó salir del grupo para mí fue un dolor terrible, terrible. Ustedes no se imaginan. Fue muy doloroso para mí y después me tocó, me costó trabajo recuperarme porque mi pasión y mi amor por la danza es toda la vida, toda la vida ha sido así. Desde siempre y yo creo que por siempre voy a tener este amor por la danza. Durante mi estadía en el grupo participé de danzas como el umbalú, el bullerengue, la cumbia, el porro paliteado, la tambora tradicional, el pilón. Todas estas danzas, el caimán, todas esas danzas maravillosas que tienen una parte teatral que las hace muy llamativas. Mi compañero de baile en la tambora tradicional, Carlos Mario. Ay, José, 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 ¿a dónde andabas tú? Tu mamá te anda buscando y tú no quieres responder. José, 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 José. No, eso fue un momento de mi vida, que marcó mi vida para siempre. Un momento muy, muy bello. Una anécdota que puedo contar mientras estuve en el grupo de danzas. En algún momento el maestro Nicolás nos envió a Palenque a realizar una investigación de los orígenes del umbalú. Fuimos con Angélica Tejeda, con Luceli, con Gustavo Echenique, personajes del grupo de danzas Macondo, que quedaron ahí, como dice uno, inmortalizados, porque fueron personas que contribuyeron a que se consolidara este sueño. Entonces, el maestro nos pidió el favor que fuéramos y, bueno, ya llegamos allá a Palenque y nos indicaron que una señora llamada Graciela, que salía en un programa en Telecaribe, esta señora era la que sabía todo sobre la danza. Ella tenía un eslogan que decía, a mí que me den mi peso para tirarte todo el detalle. Entonces, bueno, la abordamos, señora Graciela, mire tal cosa. Entonces, la señora resulta que no pronunciaba una sola palabra, sino consumía licor. Nosotros en esa época teníamos un sueldo que era el sueldo de los estudiantes. Siempre estábamos pelados. Entonces, cogimos la plata de regreso a Cartagena y le compramos una botellita de tres esquinas y dijimos, bueno, con esta botellita de tres esquinas y nos dirá algo. Bueno, Echenique era la persona que suministraba el trago y le tenía como el control. Entonces, él servía una tapita y le iba a dar. Y ella empezó a llamar gente, vengan, que llegó gente, que llegó, vengan, vengan, llegó gente. Y empezó a llamar un montón de gente y eso se llenó de músicos, de todo. Y empezaron a cantar, pero nada que hablaba del origen de la danza. El cuento fue que se tomaron, mejor dicho, rápidamente tomaron, se acabó la botella y no pronunciaron ninguna palabra. Bueno, después de eso, bueno, ya otro grupo musical de ahí, de Macondo, de, perdón, de Palenque, y nos abordó y ahí nos distrajo con otras danzas y trató como de mirar cómo nos podían ayudar. Ya llegó el momento en que nos tocaba regresarnos y entonces no teníamos dinero para regresarnos, nos tocó pedir chance. Nos vinimos en una mula que había dejado una carga de cemento blanco. Llegamos a Cartagena, blanco, mojoso, todo el mundo nos queda mirando. Nosotros, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y mirábamos así por el vidrecito del bus en la parte de arriba porque veníamos de pie. Y veníamos todos mojosos. Bueno, esa fue una de las anécdotas mientras estuve en el grupo de danza Macondo. Y amo la danza, amo bailar, amo, no sé, a mí se me mueve el cuerpo él solo. Yo no necesito imprimirle ningún movimiento porque él solito se mueve. Me gusta, me encanta la danza y estaré danzando hasta el día en que me ponga en la lápida. Bendiciones para todos.